Hola y bienvenidos a una nueva video reseña de maquetas de Star Wars en esta ocasión vamos a tener dos maquetas de Rebel de la colección Easy Kit nivel 2 que es el más fácil y Easy Kit nivel 3 que es el intermedio, niveles hay de 1 a 5 y primero os voy a hablar del de nivel 2 que es el Time Interceptor que estáis viendo a la izquierda bueno aquí tenéis el Time Interceptor en su versión sin tocar tiene la pintura original que trae y primero voy a enseñaros el manual de instrucciones que es muy sencillito viene en blanco y negro está hecho como en 4 pasos y es bastante sencillito de montar y ahora que ya hemos visto el manual vamos a ver la maqueta en sí que realmente pues tampoco tiene mucho misterio este imán que estáis viendo se lo he puesto yo para ponerle una peana normalmente no lo trae bueno la construcción está bastante sencillita de hacer sin embargo hay algún problema principalmente en el encaje de las alas hay que tener mucho cuidado y además son muy endebles se sueltan a la menor pero bueno el resto está muy bien el detalle es bastante bueno y las piezas en general ensamblan bastante bien aunque hay veces que es dificilillo encajarlas me ha faltado algún detalle como que le hubieran pintado aquí los motores un poquito pero bueno no pasa nada viene colorido pues como en el retorno del Jedi principalmente en un gris azulado con algo tirando a gris oscuro casi negro para los paneles solares incluso los cañones láser principales nos han puesto aquí pues dos dos pinturitas rojas aunque realmente los cañones láser del Time Interceptor son estos cuatro de aquí no sé por qué han pintado eso ahí supongo que sería un rack de misiles aunque tendría que ser una versión modificada del Time Interceptor porque de base en teoría no los puede llevar la verdad es que como modelo está muy bien hecho está muy bien detallado y es igual al de la película y bueno con esto terminamos con el Time Interceptor nivel 2 vamos a ver el nivel 3 bueno aquí tenemos el Time Interceptor de nivel 3 como veis está pintado como la guardia escarlata pero esto se debe a que este lo he tenido que pintar yo no venía así pintado de serie y bueno primero vamos a ver su manual de instrucciones como veis es más grande que el que os he enseñado antes y viene en formato periódico sin embargo va quitando lo de la explicación del libro y tal y que aquí te viene un esquema de las matrices el montaje es literalmente el mismo que habéis visto antes simplemente pues lo han lo han reeditado y le han puesto un poco de azul de fondo y obviamente lo han escalado y bueno aquí claro ya te viene un esquema de pintura porque la idea es que lo pintes aquí te viene para pintarlo en gris y gris oscuro como ese que os he enseñado sin embargo yo como ese ya lo tenía pues quise pintarlo como la guardia escarlata y ahora pasaré a enseñaroslo en detalle como veis aquí ya pone Rebel nivel 3 y vamos a ver la maqueta bueno pues aquí la tenéis lo primero que quiero que observéis es que la escala de ambos cazas es literalmente la misma vale es igual que normalmente suelo sacar una más pequeña y otra más grande pero en este caso los dos tan interceptor tienen el mismo tamaño así que opté por pintar este como la guardia escarlata haciéndole detalles en rojo, en negro, en gris y en verde metálico como podéis observar aquí ya sí que le pinté bien pintadito los motores que quedará bien chulo la verdad es que me quedó muy bien y bueno como veis pues está muy bien detallado aunque en este caso pues hubo más mano de obra y como podéis observar y como os dije antes con el otro las alas son muy endebles y tienden a soltarse enseguida como habéis podido observar a este como veis también le puse un imán para ponerlo en una peana y bueno el resultado final fue espectacular no fue excesivamente difícil de pintar simplemente había que tener mucho cuidado con las zonas en las que se juntaba el rojo recto por así decirlo si no recuerdo mal está pintado con negro satina de titán con rojo corne de citadel el gris creo que es gris piedra de titán y luego tanto el verde metálico como el azul metálico del motor que ahora os lo voy a enseñar es metálico premium de Vallejo y ya se le cayó el ala cosa que iba a pasar así que nada voy a ir despidiendo el vídeo y hasta aquí las reseñas de este Time Interceptor nivel 2 en el a la izquierda en gris y gris oscuro el típico del de las películas y a la derecha está ya pintado por mi mano el de la guardia escarlata más típico de los videojuegos o juegos de miniaturas y nada más que añadir espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos ¡Gracias! Gracias por ver el video.